Bueno, nosotros los seres humanos nos adaptamos a cualquier situación, circunstancia y cosas que estemos viviendo. Bueno, yo agarré un refrán. Como no puedo crear mi realidad, pues tampoco voy a crear la de nadie. Y si puedo destruir la de otro, bien. Entonces agárrate ese dilema. Porque según somos dioses creadores, este mundo es mental, nosotros somos los que estamos creando, por eso nos utilizan para crear, aparte de otras cosas. Entonces, yo en estos momentos no estoy creando mi realidad. No estoy pudiendo crear las cosas que quiero. No estoy haciendo lo que quiero. No estoy viviendo la realidad que quiero. En fin, todos estamos casi en ese costal. Entonces, como yo no estoy pudiendo crear mi realidad, pues no voy a crear la de nadie. Así de fácil. No le voy a ayudar a nadie a crear la realidad. Si no puedo crear la mía, tampoco le ayudo a nadie a crear. Y si puedo destruir la de otro, bien. Así será. Entonces, agárrate ese dilema. Agárrate ese dilema. Y dejemos de estar creándole la realidad a otro. Ejemplo. Que va a venir una llamarada solar. Visualicen como allá en los domos y en los cielos hay 100 soles de eso y achicharran todo eso y se derriten esos cristales así, porque el calor derrite al cristal. Visualicen como se destruye todo eso, como se cae eso. No visualicen en esta realidad. Ay, que va a haber una llamarada solar y que va a acabar con los satélites y que va a acabar con las comunicaciones. No, no, no. Visualicen como todo eso se cae allá. Ya, cambien la información. Cambien el plano de donde se va a ejecutar la información. Cámbienla. Llévenla allá. Ya les mostré a dónde es que la tienen que llevar. Ya les mostré los domos, las murallas, los cielos, los cielos que habla la Biblia. No estamos inventando nada. Todo está escrito, está dicho. Solo hay que descifrar, armar el puzzle. Entonces, en vez de tú ver como nos achicharramos todos aquí, visualiza como todo se achicharra allá en los cielos, en los domos, en los controladores. Ay, que van a subir al nivel del mar y que todo, bueno, visualiza como todos esos domos arriba, todos esos cielos se llenan de mar. Visualiza como entra un tsunami así y un remolino y va subiendo cada domo, cada cielo. Visualiza como todos se inundan, como todo eso se rompen los cristales con el agua, como todo eso se vuelve un desastre y como todo eso se cae. Visualiza el desastre allá, no aquí. Cambia de plano, cambia de plano. No visualices más desastre aquí, no visualices más nada aquí. Aunque tú estés viendo la noticia, llévala allá. Ay, que se acaba de caer algo y queda matollo no sé a cuánto. Visualiza eso mismo allá como todo ese puente se cayó y rompió todos esos cristales, todos esos domos, todos esos cielos, toda esa construcción. Cámbialo para allá. Empieza a proyectar allá. Empieza a proyectar allá. Ay, que va a venir un meteorito que yo no sé qué más. Ah, sí, va a venir un meteorito. Visualiza como ese meteorito cayó primero allá y rompió todos esos domos, toda esa vaina, todos esos cielos, todos esos cristales, todos esos mundos que hay ahí. Porque eso es como un centro comercial. Eso que hay allá arriba es un súper centro comercial de siete pisos. Acristalado todo. Donde hay todo tipo de departamento. Pues acaba con todo eso. Acaba con todo eso. Fíjate que los meteoritos no vienen de afuera, vienen de aquí abajo del domo, de las naves que ellos tienen aquí debajo del domo. Esto es grandísimo. Esto es inmensamente grandísimo. Entonces, ¿qué es lo otro? Ay, que va a venir una cosa rara que está atacando a los humanos. Visualiza cómo los ataca a ellos, cómo les da el brote de la viruela a ellos. Visualiza a todos esos controladores, draconianas, reptiles, la hía, los dioses, semidioses, en lila, enki, todos brotados así. Todos brotados con esas burbujas verdes así de la viruela ahí, botando espuma y toda esa cosa fea ahí. Las madres chagas, las esposas de ellos, visualízalas así todas feas, todas allagadas, todas horribles a los hijos, toda esa vaina. Visualiza cómo es a ellos los que les cae toda esa vaina. Visualízalos allá porque ellos están arriba. Pero si somos creadores, vamos a que no creen esta realidad, transportalas hacia allá. Por eso te mostré a dónde estamos para que transportes tu mente allá, transportes las calamidades de aquí allá. ¿Qué más? Que se están derritiendo las murallas de hielo y eso sí, eso sí es cierto. Y que se terminen de derretir, que se terminen de derretir porque todo eso fue creado por ellos. Todas esas murallas están ahí congeladas porque abajo tienen seres congelados. Pues que esos seres terminen de despertar para que se forme el mierdero. Entonces, ¿qué más la otra que inventan? Ah, que va a haber un apagón. Ah, sí, va a haber un apagón. No, aquí visualiza cómo hay electricidad, no, hombre, y energía libre. Visualízalos a ellos allá sin luz. Visualiza cómo cayó un rayo de afuera y penetró y rompió toda esta vaina y lo dejó sin luz y sin electricidad. Y achicharrándose de la calor y del sudor. Visualízalo. Visualiza. Somos dioses creadores, que nosotros creamos este mundo, que nos utilizan para crear esta realidad. Pues bueno, si no puedo crear mi realidad, tampoco voy a crear la de nadie. Ay, que va a venir un nuevo orden, yo no sé qué. Ah, bueno, visualízalos allá arriba todos con un grillete en los pies, en las manos, en la garganta. Así como los esclavos de antes, que tenían un grillete en las piernas, en los tobillos, y otro en las muñecas, y otro en la garganta. Visualízales también. No, hombre, vuélvelos mierda, desastre. ¿Qué es lo otro? Empiecen a visualizar todo lo malo que les pase. Transportenlo allá. Llévenlo allá. Llévenlo a esos planes. Llévenlo a ese sitio. Entonces, claro que yo he podido cambiar mi realidad, he hecho cosas, pero voy muy lento. O sea, necesito más velocidad, más turbo. No es que no he hecho nada en este año, estos dos años que he estado con esto de la matriz, pero voy lento. Voy lento, sí, sí, visualizo, sí creo, sí me trancan las cosas y luego le pongo mente y dejo que se senten. Entonces, destranquen, pero voy a un ritmo lento. Entonces, no voy así a lo rápido que uno quiere, como las cosas quieren. Entonces, caigo en ese dilema. O sea, no es que todo está mal, no es que no he hecho nada, sí he hecho cosas, sí se me han dado cosas, pero lento. Y entonces, voy a hacer algo, se me tranca, tengo que esperar unos días a que se destranque eso, a que me pueda llegar, a que me lo puedan dar. Entonces, ahí voy. Pero entonces, si no puedo crear mi realidad como yo quiero, tampoco voy a crear la de otro. Y entonces, hay un ser, una inteligencia artificial que se hace pasar por Dios, que creó todo esto a costillas nuestras. Entonces, vamos a destruirle su realidad. Vamos a destruirle su realidad. Vamos a visualizar todos los días, cada vez que tengamos un problema, cada vez que te tropieces con algo, que tengas ese dolor. Visualiza allá arriba como todos esos carajos te tropezaron. Electrocutalos, mételes tsunami, mételos como en una especie de licuador ahí, visualizan el licuador, entonces licua tú esa vaina. Visualiza como todo eso se parte y cae en el mar, todos esos carajos. Visualiza como toda esa vaina se hunde, se cae, este, visualiza, visualiza todo eso, está de parte de nosotros. Y como todos los días nos pasan cosas, o sea, una de las cosas que a mí me frenó para que me dejaran de pasar tantas cosas que me pasaban malas, desde pararte y tropezarte el pie, desde que te caiga el café encima, de que se te caiga un vaso de agua, desde que el transporte te deje, desde que, infinidad de cosas, infinidad de cosas que me pasaban. Claro, también me he quedado más sola, más aislada, no tengo muchos agentes externos, pero sin embargo llega. Entonces era una serie de cosas que todos los días me pasaban, igual aquí, sola en la casa, se me caía un vaso, se me caía y detesto limpiar. Entonces se cae un vaso de vidrio, se rompe, hay que recoger los vidrios, limpiar, no, hombre, me saca la piedra esa vaina. Entonces esas cosas que sucedían, el caerse en un vaso, no, hombre, el día que se me cayó el vaso yo empecé a visualizar cómo destruía todo eso, y como yo más o menos sí sé dónde estoy ubicada y dónde están y cómo están, pues yo visualizo de maravilla, dándoles duro en la madre, allá arriba. Y entonces desde ahí para acá dejaron de pasarme tanta serie de eventos estúpidos, ya no me pasan. Y el día que se atreven a pasármelos, pues yo agarro y hago un video y lo publico y hago que ustedes lo visualicen también. Entonces ya esa serie de eventos de que me pasaban cosas malas, detalles, detalles, los frené a través de esta visualización, de visualizar dándoles palo a la madre, de visualizar dándoles palo allá, pero yo me transporto, es allá. Llego allá con un chorro así de fuego, así, y las he hecho candela. Ay, que un volcán está haciendo erosión, yo no sé a dónde. Visualicen cómo toda esa lava recorre todos esos sitios y se derrite y se quema y todo eso se viene abajo. Visualicen allá, cambien la información para allá. Ay, que hubo un accidente y yo no sé qué. Visualicen cómo esos dos carros chocaron y estaba Enki y en Lila y su familia y la inteligencia artificial, ahí chocaron y los volvieron ñicos. Tienen que cambiar la información de lo que nos está pasando a diario, llevarla allá, llevarla allá, transportarse allá, visualizar allá. Entonces no se te olvide suscribirte, compartir, dale me gusta. Y entonces cae en este dilema, todo lo malo que pase, llévalo allá, llévalo, llévalo. Si todo esto es mental, si todo esto es holográfico, si somos seres creadores, el que libra el Kivalión, dice que todo esto es mental, que todo es mente, pues bueno, vamos a ver si es cierto que todo esto es mental. Delen en la madre, a todo lo malo que les pase durante el día, llévenlo allá, llévenlo allá, llévenlo allá. Llévenlo a esos cielos, a esos domos, a esos sitios. Visualicen como ustedes quieran, transporten la información allá, no visualicen más caos ni más daño aquí. Aunque esté pasando algo malo, visualicen que eso se arregló, que eso se solucionó, que todo va a estar bien, que estaremos bien, que a pesar de todo, todo saldrá bien. Entonces, no importa lo que esté pasando, depende de nosotros decir, eso se va a solucionar, eso se va a arreglar, eso estará bien. Esta es la dinámica que yo les propongo, esta es la dinámica de palo a la madre, de visualizar allá, de no crearle la realidad allá a más nadie, ya está bueno, ya se acabó, ¿qué más? ¿qué más? ¿hasta cuándo? Entonces, si no puedes crear tu realidad, ¿qué más? ¿qué más?